¡Rogelio, my friend! ¡Silencio, coño! ¡Silencio, que estoy grabando un short, coño! ¡Increíble! Me voy a esperar a que la gente vea que el dog no vale para nada con el... Pa'o este Ya, la verdad que sí Pero bueno, pa'l video también, si esto va pa' top ¡Vamos, esta partida es nuestra, eh! El huetone Pega un disparo al copo, tú matas a la ti Efectivamente, no es tan bueno Es troll, eh, Melo, ¿te gusta? No, lo haces así, en verdad Se te va a subir nada Tío, que voy a 70 FPS, loco, pero ¿esto qué es? El automata cambia de cargador Bueno, no menos Pero a mí en la season pasada me iba a dar así, eh Un momento, despechame Sí, nada, no Es el jueguito este que anda como quiere Sí Están en ruinas No Ay, no Creo que sí, están en ruinas Bueno Blitz, creo que por atrás A Maru, nada que ver A Maru, nada que ver Sí, sí, no Pensaba que eran blitz Eh, aqua, aqua, aqua Aqua, aqua Muerto Equipo atacante eliminado Misión completada A ver, lo de Docky, lo de Smoke, sí Lo sabe la gente, ya La gran mayoría que Que no se ve, ¿no? Pero... Pero bueno ¿Y de otras personas que se ve si tienen Si le hacen algún efecto? Sí, tiene un montón de... De interacciones y tal Pero... A ver, pfff Bueno, puedes jugar si quieres con ella ahora, ¿sabes? Me refiero en plan, ahora que ha empezado la temporada y tal Hay gente que no ha visto lo anterior O sea, puede ser Claro, claro, está bien Mira, en el chat están diciendo Uno de los enemigos dice Soy el único que está teniendo caída de FPS Uh, sí, ¿en serio? Se ve que no Sí, no, sí, de hecho Tengo aquí una de esto donde se ve Cómo solucionarlo, se supone Ah, ok, ok Lo he inconstitado Aseguren la zona Sí, pero total, total 70 FPS si he llegado yo a tener en aqua, tú Qué horror Estás con el directo Tienes que poner el directo Tienes que poner el directo Sí, eso... Eso... Luego lo ves Yo estoy jugando con el Vulkan Porque... Vulkan no hay Vulkan... O sea, yo lo he metido dentro del directo Directo hasta la... ¿Directo? ¿Directo va mal, dices? Sí No sé que va mal Tienes que tiene... Ya O sea, lo dirías que es que tiene Vulkan puesto No No Nada, yo lo he puesto con el... En el Vulkan Porque la gráfica a mí es mejor que el procesador Tío, yo... Yo... Escúchame, el procesador, tío Yo... Yo tengo que hacer algo de procesador Yo tengo un i7, tío Pero ya... Noto que... Que... No me acuerdo de que era, tío Pero... Noto que ya es demasiado mayor, tío Sí... Yo cambié... Yo cambié... Yo cambié el i9 por un i7, eh Sí, ¿no? No, se me dijo mi hermano que... Que el que tenía era bueno Pero yo noto que el PC, tío Se me está calentando mucho este verano No sé Ya me digo, yo cambié el i9 Que era de... Un i7 de catorceadas negación, ¿sabes? Sí Uno mucho mejor Y noto mucha experiencia No... Es que sí, no se crece tanto el... Sí O sea... Tengo una FPS que... Uuuh... Qué buena, tú Vaya, hostia, le pedaste, ¿no? Con dos zetas de pelo, ¿no? Sí... Están todos afuera, tío Están todos afuera, dices? Sí Otro tío cerca Eh, se metió el back En la escalera... ¿Escalera es qué? Eso... Donde ahí lo mató el Rogelio, así que... Nosotros hace muchos años, tío En 2015 o así Teníamos un chaval que... Que señalaba Rogelio, tío, también Sorpresa lista y posición Que sí, que sí, que jugaba con nosotros, pero ¿Rogelio? Sí, sí, Rogelio Lo que pasa es que no te acuerdas Siento que es nombre muy de señor, tío No, no, sí, sí Es que es un señor, ya Sí, tiene hijos y todo Es que sí, que sí Lo que pasa es que... Tú le preguntas a Lesbos de acuerdo, seguro ¿Sabes que Lesbos cumplió el otro día? ¿Cuánto cumplió? 28, ¿no? Creo Ay, no, pues no lo sabía, tío Claro, es que no te metes a esta, no A ver, yo no le felicité Yo le di me gusta la historia y ya está No sé por qué no le felicité No... Entonces sube el... Al fin... Al fin... Al fin... Al fin... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Flautista? Sí Qué puto viejo de mierda, tío Flautista, dice el personaje Historia de los defensores, enemigos eliminados Los comentarios de Mucho Virgen ¿Es flautista? Pa' que la gente vea por dos lo que es Es que no me para No, pero es que suena como que le está chutando Pero no... Cabrón, no sube Sin más Mira ¿Lo ves? Hasta hace la animación de pegar y rebotar Eso es verdad, es verdad Es verdad Hace la animación que rebota Sí, sí, cierto, cierto No me había fijado Ya, pero no le... Pero suena Como si le estuviesen chutando No, te digo una cosa Está guapa la mierda de la chinesa de Lila Ah, pero esa skin, ¿cuál es? Es la de la temporada La que se le pone a todos los personajes en cada temporada Pero está guapa, tío, es de las pocas que dicen Sí, está chula, tío El élite que saquen de este personaje se le va a modificar al escudo cien por cien Le escudo antibalas Sí, sí Cien por cien se lo cambia Igual no lo compraría, Lili Sí, yo también Es que el personaje de por sí No, no se lo compraría El personaje de por sí está muy guapo, tío Sí, sí, sí La finca con la escopeta Sí, arriba, alto Bueno Cambio, calgador Eh, ¿dónde está? ¿Baja? ¿Ese era? No tengo ni idea Tengo otro en ventana ahora Haciendo el level Ok Voy a abrir el cámara Voy a abrir el cámara ¡Uh! Los sentaron en ese chabón Está en el techo, tío Se me van a cerrar pelotra vez Ojo de evitarlo, ¿sá? Sí Tengo uno en trampilla también Uy, me va a cerrar pelotra vez ¿Listo para pincharles el culo? ¡No, tío! En la ventana doble Haciendo otro apple invertido No, pero céntrate en el de guitarra, bro ¿Puede ser que dentro ya? No, no Te voy a tirar otro más No, te va a entrar, ¿eh? Lo has visto, el de la ventana No, no No, no Nada, te cubre la puerta por si pasa el punto No tiene defuser, sino voy sin planta ya Te he roto a cedito, qué majo ¿Unos baños? Qué malo es Ah, es español, es Rogelio Rogelio, es español No se entera. Bueno, a ver, también te digo, Rogelio es un nombre bastante español, la verdad. Sí, no. O sea, el profesor francés no era. La verdad, la verdad que sí. Tenía... El tío es de Cádiz, probablemente. Nos pasó todo. Wow, están vendiendo, Pablo. Las kinder... Tú lo tienes que tener. Las kinder 6 provocan... Sí. Por 200.000 créditos para... Tío, te doy mi cuenta y tú me pones esquís caras y así ya no tengo que volver a pedir créditos a nadie, tío. Es que a mí me da pereza meterme en la página, tío, te lo prometo. O sea, y si quieres te haces un vídeo con mi cuenta, es que te la dejo, me da igual. Me paso. ¡Hostias! La hela en agua. Joder, tío. Dime, dime. Me he pasado tus créditos a la mía en pantalla. No, no. Escúchame. ¿Cómo tener créditos gratis? Tío, estamos... Tío, estamos... Estamos trolleando, tío. Yo te digo, que son skins de mierda, yo te digo. Y están por... Mira, la del arma, 200.000 de media. La del cuerpo, 175.000. Y la cabeza, para el punto... Madre mía, es que los de mi equipa son arcachofas jugando. ¡Quedaos junto a mí! El SEDAX ha sido recuperado. Es que yo lo ponía en la intercha. Métete, Pablo. Es que me da mucha pereza, Melo, de verdad, que yo me metí... Pablo, son 100.000 créditos, vas a tener eso para toda la vida. Ya, ya, sí, ya lo sé. Por menos pereza. Pero ¿para qué quiero yo decirme? Pues para comprarte absolutamente todo, para hacer contenido... Pues ya también, también es verdad. Tienes toda razón. No, 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 no. Es que... Te dejo mi cuenta. Te dejo mi cuenta. Te dejo mi cuenta. Venga, va, dímelo. El lagón me meto. Ah, pero que puedes meter mi cuenta mientras yo estoy jugando aquí. No, no. Troll, listo. Sí, si usted es de página web. Sí, usted puede. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo aquí 200.000 cuentas abiertas. No, pero a lo mejor te tengo que... Me van a enviar un código, algo de verificación. Gracias. Vale, con superarro. No, gracias. Vamos a... Ahí va. En otro momento, sis. Venga, va. El desactivador está asegurado. Pero sí, a lo mejor vender una skin de estas viejas, tío, y... Uh. Va, hacérsela, por favor, tío. Hacérsela, tío. Rogelio, confío en ti, bro. Vete a plantar, Rogelio. No, no, Rogelio, mira, se va a hacer la skin con planta. Aqua, Aqua, Aqua. Right, Ash. Aqua, Aqua, Aqua. Te amo, Rogelio. Grande, Rogelio. Left, left, right. Ah, no, no, right. En fin. Kill drop. Eh, que word to... Eh, right. Aqua, es un Aqua. Push. Push him. Cerca, eh, Rogelio. Confío en Rogelio, eh. Don't pick, Ash, don't break. Push A, push A. Confío en Rogelio. Buena, Rogelio, tío. Nice. Defensores neutralizados. Mira, eh. Defensores neutralizados en los atacantes. Con el amuleto de Massie J, todo, tú. Massie J histórico, eh, en verdad. Qué... Ja... Es que cuando... Cuando me has respaldido, me lo pate... Me has respaldido con una A. Uff. Madre mía. Pobre díg. Ay... Qué lisa, tío. Drone funcionando. A ver, listo. Puente de la Gelia, tío. ¿Decan en Kiki? No, están en... Bueno, sí. Puede ser que estén abajo. Están jugando arriba igual, ¿eh? ¡No hay Kiki, joder! One more up Ela Bomba localizada Ela una aqua Probable Yeah, es una aqua Pasilla ahora Ah no, esta abajo man Plam, plam, plam El laser fue con el de fútbol Lo voy a escanear Lo voy a escanear Lo voy a escanear Tiene todo Lo voy a escanear Lo voy a invitar a jugar Lo voy a escanear Lo voy a escanear Lo voy a escanear Se viene a nuestro equipo Increíble partida, me encanta El laser Lo voy a escanear Lo voy a escanear Lo voy a escanear ¡Gracias!